Bienvenidos una vez más a mi canal Viajando Parece y quédate con nosotros hasta el final de este video ¿Verdad te dejaron usar la cámara? No vale, entonces bueno Estaba tratando de grabar ahí pero me quitaron la cámara Me dijeron que no puedo usarla Pero bueno, aquí estamos Estamos en I Love Adventure Vamos a grabar las mejores atracciones del día de hoy Y bueno, van a ser ustedes los que decidan ¿Cuál es la mejor? Bueno, por acción del grupo vamos a ir a la primera atracción Que es la de Harvey Fodder Que es una de las más comunes Con mucho volumen de personas Entonces bueno, vamos para allá ahorita Para agarrarla de primero Y aquí vamos a comprar un corn dog Porque tenemos hambrecita Muy rico, muy rico Agarrando aquí energía Porque lo que viene hoy es Extremo, extremo, extremo Camilita se va a montar en todas las montañas rusas Según ella Me dijo que ya se había montado en Hawk Yo la vez pasada casi me desmayo en Hawk Pero vamos a decir Esta vez no me desmayo O no me da nada de eso Bueno, esperemos que Que no me pase nada esta vez Entonces bueno, es que sigo comiéndome Mi corn dog Bueno gente, dato importante Cuando vengan a los parques de aquí De Orlando La Isla of Adventure o Universal Traten de traer su comida Porque 4 corn dogs salieron en 38 dólares Y eso que tenemos un descuento por el pase anual Y nos quedó como en 32 Pero la verdad Si pueden traer su comida Sus refrigerios Traigan lo que aquí permiten todo Agua, sándwiches Y todo lo demás Porque es caro gente Bueno gente, nos vamos entonces Vamos a Harry Potter Para montarnos en esa primera atracción Vamos a ver cual va a ser el Top 10 de hoy Bueno, seguimos caminando por aquí En vía a donde? Hagrid's Motorcycle Harry Potter, no? Ajá Bueno, vamos a ver La atracción La atracción que va con la moto Y todas esas cosas que va súper rápido Vamos a ver que tal está preparada? Si Ah bueno No tengan miedo Bueno aquí seguimos Otra de las cosas aquí Que aquí se camina bastante en estos parques gente Así que Vénganse cómodos Shorts Con su agua Agüita Bien, bien Sport Y por aquí gente Ya estamos entrando al mundo de Harry Potter Vean por ahí atrás Cómo es la decoración Idéntica A la película Si nunca han venido para estas atracciones Tienen que venir Ah bueno aquí salimos ya de Harry Potter Nos montamos en dos La del roller coaster Que tiene la moto Y en la otra el simulador Que marea horrible Horrible ¿Cuál te gustó más Camila? El de la moto El de la moto El de la moto, claro El de la moto va ganando gente Una velocidad increíble Así que Va bien, va bien Yo le daría como ¿Cuántos puntos le da? El 1 al 10? El 1 al 10 9 Yo le doy el 9 también Vamos a seguir viendo Vamos a grabar Velociraptor A ver qué tal Velocicópter Velocicópter Oh Velocicópter Y ahí vamos a comparar Bueno hicimos un cambio de plan gente Vamos a mojarnos Vamos a las atracciones de agua Porque aquí tienen 75 minutos Entonces está muy larga el tiempo de espera Y después de las 4 por tener el Anode Pass Tenemos el Express Pass Entonces vamos a pasar más rápido Vamos a hacer menos cola Por aquí nos pusimos ready Con los zapatos para agua Porque lo que viene es agua Agua y más agua Mira Camila está ready, ready to get wet ¿Verdad Camila? Casi chocamos por estar grabando Pero bueno ¿Hacia dónde vamos? Allá por allá Vamos para allá entonces Aquí como que si nos dejaron entrar con la cámara Vamos a grabar todo este ride Entramos a Jurassic Park Jurassic Park ¿no? ¿Cómo se llama este? River Adventure Oh River Adventure Yo siempre ando distraído de verdad Entramos a River Adventure Nos dejaron entrar con la cámara Con el bolso Bueno vamos a ver si podemos grabarles entonces Todo el ride Bueno Acabas de dar cuenta que estaba grabando en timelapse Y estaba diciendo que Camila no me quiere decir cómo es esta atracción Si es fuerte Yo creo que me monté en este hace muchos muchos años No lo saqué en cuenta porque No es la idea La idea es que nosotros les contemos De qué se trata cada atracción aquí en este parque Y bueno vamos a ver Ya no estamos aproximando Lo que faltan como unos 10 minuticos más Por allá no se si pueden ver Ya falta menos que antes gente Ya estamos llegando Así que quédate conmigo Y si te está gustando el contenido Dale like Recomienda Y dame un comentario Nos vemos ahorita Bueno gente nos mandaron a quitar la gorra Vamos a quitárnosla Vamos a acomodar aquí todo Según nos vamos a mojar un poquito Vamos a ver si es verdad Ok Asegurémonos bien Porque si no nos salimos de esto Bueno Acá dice ahorita que no gopro Bueno gente por aquí Vamos a subir o a bajar no se que es lo que viene ahorita Pero está oscuro Pero está oscuro Ay dios mío Ay dios mío Yo creo que vamos para arriba Vamos para arriba Ay dios Ay dios Esto va para arriba gente Y por aquí ya no se ve nada Esa es la parte que no me gusta Me acaban de mojar Bueno señores Ya acabo Ya hemos llegado Hemos llegado Bye Bueno bueno ya le vamos a contar que tal como nos fue en esta salimos un poquito mojados, como un 15% mojados pero estuvo buena, pero muy rápida para mi gusto demasiado corta Camila, cuéntame, ¿te gustó esa? estuvo buena ya van dos, no, tres atracciones que no hemos montado super buena, ahora vamos para otra de agua pero Camila está dirigiendo el tráfico no sé para dónde vamos vamos a seguir a Camila bueno gente, me acaban de pedir a Haití para pedir una bebida refrescante y ya con más de cuatro décadas pero bueno, esas son las leyes pero aquí hay un churro sabrosito que yo quiero un pedacito hasta rimó bueno, ahora seguimos aquí, vamos entonces para Toon Lagoon, es que vamos Camila acá está un lagoon, ahí vení la revelada vamos vamos nos vayamos de aquí nos hemos echado las primeras mojaditas pudimos sneak in la cámara ¿ah Camila? sí, ahí es la cámara que viene esto está bueno vamos aquí, seguimos gente aquí seguimos entonces andando todo parece ser bien tranquilo hasta que lleguemos a lo más alto de esto señores vamos que es súper divertido bueno gente, nos acabamos de mojar y fue algo chiquitico también estamos mojaditas de mercado ¡Adiós! nos volvimos a mojar nos volvimos a mojar el agua está fría está muy fría gente y ahora vamos a subir a la más grande y ahora vamos a iréééí uno dos y uno ¡Vamos! ¡Camila! ¡Bien! Vamos a continuar con la cámara, el video ¡Señor! ¿Qué condena la cámara? ¡En 3, 2, 1, varita! Bueno Camila explícanos qué tal fue la experiencia en esa que nos acabamos de montar ahorita. Muy bien, me gustó. Yo quería montarme adelante, pero no pude por el tema de las piernitas. Son un poquito largas, pero... Pero la pasamos excelente. Esa caída libre estuvo buenísima, buenísima. Por aquí, Avisa, ¿te mojaste el cabello? Chévere. ¿Te mojaste el cabello? ¿Cuál fue la técnica? Está seco, está mantenido secado. Esa es la técnica de la gente de la Guaira. Bueno, gente, ahorita vamos a entrar a una que vinimos ya un tiempo atrás, pero la vamos a repetir porque vale la pena repetirla. Esta atracción de Popeye, excelente. Aquí sí nos vamos a mojar. ¿Qué dices tú, Avisa? Y aquí sí nos vamos a mojar. Bueno, gente, para eso vinimos a mojarnos, a pasarla bien, para reflejarnos, aprovechar que todo está el sol afuera y nos podamos acercar y no nos enfermemos. Bueno, y si les está gustando el contenido, denle un like, comente y comparta. ¡Ay! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Está moriendo! empapados de agua menos mal que a Ixa se le ocurrió traer ropa adicional tenemos una muda de ropa gracias a la hermosa idea de Ixa bueno, nos cambiamos vamos a buscar el bolso esperamos que haya bajado Velocicoster Velocicoster, Alexi no es Velociraptor, Velocicoster está empeñado en sí, Velociraptor pero bueno, vamos a buscar nuestras cosas y nos vamos a mantener ya porque tenemos el Fastpass y nos vamos a cambiar ¿Tiene frío, hija? bueno gente, yo por aquí ya me cambié estoy sequito gracias a Dios, tengo los zapaticos perdón que se me sequen los piecitos para ponerme las medias y los zapaticos por allá ya por salir a Ixa y Camila, y bueno, vamos a finalmente Velocicoster Velociraptor no sé, la montaña rusa más rápida de Island of Adventure entonces bueno gente quédense aquí sigan con nosotros y bueno, vamos a tratar de meter la cámara a ver si nos la dejan meter en esta atracción que vamos ahora pero lo dudo está un poquito la seguridad está un poco fuerte y no creo que pueda pero bueno, voy a intentar si se puede, logrado si no, bueno les contaré cómo me fue dale, nos vemos un rato por aquí Camila me llamó me dijo que estaba por aquí sentada y aquí encuentro a las chicas después de haberse cambiado porque salimos remojados de esa atracción pero bueno, ya estamos ready vamos a acomodar nuestro bolsito y vamos para la atracción que hemos tratado de entrar hemos intentado pero esta es la segunda vez y es la vencida ¿cómo que se llama? ¿Velocicóster? Velocicóster tengo que preguntar porque siempre se me olvidó ese nombre bueno gente, dale ahora sí, nos vemos más tarde bye bye bueno ya llegamos aquí ya llegamos ya llegamos vamos a entrar a esta atracción Velocicóster señores ahora sí llegamos bueno señores acabamos de salir de Velocicóster super fino ¿qué tal la experiencia Camila? me encantó creo que es uno de mis favoritos es una de las montañas como de las más buenas de Islands of Adventure para mí también para tu favorita para mí también creelo que una velocidad increíble super rápida buenísima 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 ¿qué dice Adicta? ¿te gustó? super buena ¿la recomiendas? super 100% recomendada yo también super rápida quería montarme otra vez pero me dijeron que no porque quieren ir para Hawk y bueno para allá vamos ahorita pues pero excelente excelente ride 100% uno de los mejores gente uno de los mejores bye bye bueno gente aquí llegamos a Hawk vamos a montarnos en esta roller coaster montaña rusa como la llame en su país para mí es una de las más fuertes la última vez que me monté casi casi me desmayo gente vamos a ver si esta vez después que me monté ahí arriba es eso no no pasa nada lástima que no se puede grabar pero bueno esas vueltas allá son criminales gente una locura de verdad y la rapidez con que sale ni se imagina bye bye bueno gente le informo ya salimos de Hawk de esa montaña rusa satánica no sé como es que nombre ponele de verdad yo pensé que no me iba a desmayar no me desmayé pero se me nubló en la primera vuelta todo negro y después bueno se volvió volví a la vida volví a la vida y tú Camila ¿cómo fue tu experiencia? me encantó cuando bajo acá abajo es súper divertido súper divertido bueno Camila ha hecho una campeona esta vez antes no se montaba en nada pero me tiene sorprendido se ha montado en todos los roller coasters más fuertes de aquí de Isle of Adventure y por aquí está la señora vista ¿cómo le fue? cuéntanos buena buena pero muy rápida muy rápida la cabeza se mueve muy simple uno sale como mareado de eso sale como mareado horrible pero no te da esa no sé aquí como que la cabeza la presión es como muy fuerte uno sale como desorientado de eso pero Camila no Camila bueno aquí es la diferencia de la gente joven que no le pasa nada en esos roller coasters pero bueno gente seguimos entonces bueno gente ya hemos llegado al final de este video y espero que sigan que le den like que lo comenten y que vean todos nuestros videos así que recomienden nuestros videos y suscríbete al canal bye bye chau